hola amigos de motores y maquinaria del salvador en esta ocasión vamos a probar esta excelente máquina que es una degranadora 2040 con un motor diesel de 16 caballos aquí puedes ver estamos en loma alta berlín departamento de uso local vamos a hacer la prueba acompáñame a ver este vídeo para arrancarlo hacemos aceleramos a la mitad descompresionamos el motor se descompresiona en esta palanquita de acá y hacemos a esto no 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 Gracias por ver el video.